Música Ya el tema va avanzado en un 85%, aspiramos a entregar la obra dentro de dos semanas, o sea, 15-20 días. Observamos que va a tener una zona de juego infantil, una plazoleta para desarrollar distintos tipos de actividades, una tarima con su cubierta, van a haber zonas verdes, va a haber una zona para juegos biosaludables, y van a existir aquí un par de mesas de uso múltiple, de uso múltiple, de juegos tradicionales, cualquier tipo de juego que la gente pueda llegar aquí sanamente, se pueda integrar de manera sana, pueda disfrutar iluminación en los alrededores. Era indispensable esta inversión aquí en este sector olvidado del municipio de Soledad, en el sector aquí del barrio Cachimbero. Aquí debemos apropiarnos del parque, debemos cuidar el parque. Ahora, sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia por el parque, porque de nada sirve que se construya un parque y que a los dos o tres meses ya esté deteriorado, y en ese sentido sí, de la manera más respetuosa del mundo, pido la colaboración de los habitantes del sector a apropiarse del parque, a estar iluminado, así que no hay ningún tipo de problema. Música Música